Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con las resistencias internas pull-up conectadas o asociadas al puerto B, para lo cual vamos a hacer uso de un pulsador, que es el que tenemos aquí, un LED y una resistencia. El pulsador va a ir conectado directamente hacia el pin RB2, entonces el pin RB2 va a ser configurado como entrada digital. Si apreciamos, el pulsador no tiene conectado ninguna resistencia, ya que vamos a utilizar las resistencias internas pull-up. La salida va a estar en el pin RA0, entonces el pin RA0 va a ser configurado como salida digital, y es donde estamos conectando el LED y la resistencia. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador, se tiene que encender el LED. Si es que yo dejo de presionar el pulsador, el LED se debe apagar. En este instante voy a presionar el pulsador y vemos cómo se enciende el LED. Si dejo de presionar el pulsador, el LED se apaga. Vuelvo a presionar el pulsador, se enciende el LED. Entonces, de esa manera estamos demostrando el uso de la resistencia pull-up interna asociada al pin RB2. Ahora vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de Pixie Compiler, ¿sí? Y este es el pequeño programa que vamos a utilizar para habilitar nuestras resistencias internas. Bueno, lo que tenemos que saber es de que necesitamos una directiva específica para habilitar las resistencias internas en CCS. En este caso, la directiva es la que tenemos aquí, que es port-b-pull-up-true, ¿sí? Con esta directiva yo voy a habilitar las resistencias internas pull-up conectadas en el puerto B. En esta ocasión yo no voy a trabajar con esta directiva. ¿Por qué? Porque quiero trabajar directamente con el registro que habilita y deshabilita las resistencias internas pull-up asociadas al puerto B. Este registro es el INCON2 y lo podemos encontrar en el datasheet del microcontrolador, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería de nuestro microcontrolador, en este caso la del 18F4550, ¿sí? Seguidamente vamos a trabajar con una resolución para la conversión analógica digital de 10 bits. No vamos a trabajar con el conversor analógico digital, pero sí vamos a trabajar con el puerto A como salida digital. Seguidamente vamos a configurar los fuses. Vamos a trabajar con un cristal externo de alta velocidad, un high speed que va a ser de 8 MHz. No vamos a ponerle protección a nuestro código, tampoco vamos a habilitar el watch dock timer, tampoco vamos a utilizar el power up timer, ni tampoco la programación a bajo voltaje, ¿sí? Seguidamente vamos a utilizar esta función para indicarle a nuestro programa que vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz, como ya les había indicado. Luego vamos a nombrar las direcciones de los registros que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con los registros TRIS-A, TRIS-B, port A, port B y el registro más importante en este video va a ser el INCON2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el registro INCON2 es el registro que contiene el bit que va a permitir habilitar y deshabilitar directamente las resistencias internas pull up asociadas al puerto B. Si vemos el datasheet que tenemos aquí, ¿sí? Entonces el registro INCON2 cuenta con 8 bits, perdón, sí, con 8 bits, desde el bit más significativo que es el bit 7 hasta el bit menos significativo que es el bit 0. Si apreciamos el bit 7, este bit se llama RBPU, que es el port B pull up enable bit. Este bit, el bit 7, nos va a permitir habilitar o deshabilitar las resistencias internas pull up. Si este bit nosotros lo colocamos o lo ponemos a 1, estaríamos deshabilitando las resistencias internas. Mientras que si colocamos el bit 7 del registro INCON2 a 0, vamos a habilitar las resistencias internas pull up asociadas al puerto B. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que poner a 0 el bit RB, el bit 7, perdón, del registro INCON2, ¿sí? Por eso es que en nuestro programa lo primero que estamos haciendo es crear el nombre INCON2 y lo estamos asociando a la dirección en memoria que corresponde al registro INCON2. Y según el datasheet, esta dirección en hexadecimal es la FF1, ¿sí? Listo. Una vez definido eso, entramos a la función principal, en la cual lo primero que vamos a hacer es con esta directiva deshabilitar las entradas analógicas asociadas al puerto A. Seguidamente, vamos a configurar el pin RA0 como salida digital, para lo cual estamos utilizando esta instrucción, que es el bit-clear tris A0, ¿sí? Eso quiere decir que el pin RA0 lo estamos configurando como salida digital. Luego, con bit-set tris B2, estamos indicando que vamos a poner a 1 o a nivel alto el pin o el bit número 2 del registro tris B. Y de esa manera yo lo estoy configurando como entrada digital. Luego, voy a poner a nivel bajo el pin RA0 del puerto A, ¿sí? Porque lo hemos configurado como salida digital. Seguidamente, vamos a deshabilitar las interrupciones. Y por último, y esta es la parte más importante del video, vamos a poner a nivel bajo el bit 7 del registro INCON2. recordemos, o recordemos, perdón, que el bit 7 del registro INCON2 me va a permitir habilitar y deshabilitar las resistencias internas pull up. Con la instrucción bit-clear, yo estaría poniendo abajo o a 0 el bit 7 del registro INCON2. Y como habíamos visto en el datasheet, si es que este bit yo lo pongo a nivel bajo, estaría habilitando las resistencias internas pull up. Y es lo que hemos hecho, ¿sí? Por último, vamos a entrar al bucle infinito con el while true, ¿sí? Y vamos a preguntar, si nosotros vamos a conectar el pulsador en el pin RB2, ya que este pin lo hemos configurado como entrada digital. Y es aquí donde estamos habilitando la resistencia interna pull up, ¿sí? Entonces, si es que este pin, el RB2, es igual a 0, quiere decir que ha sido presionado. Si este pin ha sido presionado, entonces el pin RA0 se tiene que poner a nivel alto. Y si es que el pulsador no es presionado, entonces el pin RA0 debe estar a nivel bajo. En otras palabras, cada vez que yo presione el pulsador, se tiene que encender el LED asociado al pin RA0. Mientras que si es que yo dejo de presionar el pulsador, este pin, el RA0, tiene que volver a nivel bajo. O a desactivar el LED. Estamos aquí en Proteus, y tenemos el diagrama esquemático para la implementación de este pequeño circuito. Para la habilitación de las resistencias internas pull up asociadas al puerto B. Como podemos apreciar, el pulsador lo estamos conectando directamente al pin RB2, sin utilizar una resistencia pull up externa conectada a positivo o a 5 voltios, ¿sí? Ya que estamos utilizando la resistencia interna pull up. Adicionalmente, estamos conectando un LED en serie a una resistencia limitadora de corriente de 330 ohmios. Esta resistencia la estamos conectando al pin RA0, que es nuestra salida digital. Como habíamos dicho, cada vez que yo presione el pulsador, entonces estaría enviando un nivel bajo hacia el microcontrolador. Y este a su vez, mediante programación, va a hacer que el LED se encienda cada vez que el pulsador esté presionado. Entonces, le damos play a la simulación, presiono el pulsador, y vemos que inmediatamente se enciende el LED conectado al pin RA0. Si yo suelto o dejo de presionar el pulsador, apreciamos que el LED se apaga. Entonces, de esa manera, estamos demostrando que está bien configurada nuestra resistencia pull up asociada al pin RB2, y está controlando la salida de nuestro pin RA0. ¿Sí? Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. No se olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir el video. Muchas gracias.